Una mujer, güey, o sea, güey Ya, aquí llamo, ¿no? Pero la espada es la misma, carnal A mí me contó que tiene bolitas Se fue y te va a gustar Me quedo mejor con ellas, güey Ah, perro Bueno, bueno, pues ellas se eligen, ¿no? Ellas se eligen Si se quedan con Fofo, ¿con cuál se quedan? Amor, eso te lo tienes que ganar Ah, te lo tienes que ganar ¿Cómo me lo gano? Y ahora los marines Ah, perro Que le hagas ahí, güey Oye, me pongo una cosa Es un video, otra cosa Es en serio, mi amor, ¿qué pasó ahí? Amor Ay, no, Dios, que conseguía